Voy a construirte una casa. Aquí mismo. Nuestra casa. Llevaré a Mildred a Washington y nos casaremos. ¿Estás convencido? En virtud del poder que me otorga el Distrito de Columbia, yo les declaro marido y mujer. ¡Aquí! ¡Richard! ¿Qué hace en la cama con esa mujer? Soy su esposa. Eso aquí nos sirve. Richard Perry Lavin, siendo una persona blanca, y Mildred Jeter, siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer. ¡Richard! ¡No es justo! Yo creo que es una batalla que podría llegar hasta el Tribunal Supremo. No le hacemos daño a nadie. El Estado de Virginia argumentará que es injusto traer al mundo a niños mestizos. Dile a esa mujer que salga. Criaré a mis hijos aquí. No me importa lo que nos hagan. ¡Lleva a Peggy dentro! Puedo cuidar de ti. Ya lo sé. Puedo cuidar de ti. Sé que tenemos enemigos, pero también tenemos amigos. ¿Se da cuenta de que este caso podría cambiar la Constitución de los Estados Unidos? ¿Cree que perderán? Puede que perdamos las batallas pequeñas. Pero ganemos la guerra. ¿Hay algo que quiere que les diga a los jueces del Tribunal Superior de los Estados Unidos? Sí. Dígale al juez que amo a mi esposa. Yo, 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 yo. Me gusta más de mi esposa. A ver, la tristeza. No tengo unprayores. Yo. Gracias por ver el video.